¿Puedo creer el pescador más antiguo de la caleta? ¿Y este aquí? Él. ¿Cómo se llama? Remigio Ahumada. Don Remigio. Don Remigio. Don Remigio. Don Remigio. ¿Cómo está Don Remigio? ¿Cuántos años? Gusto conocerlo. Igual, igual. ¿Cuántos años Don Remigio como pescador? Más de 50 años. ¿Más de 50 años? Yo soy del 32, hace poquito compió 89. ¿89 años? Sí, estoy jubilado en el sindicato ya. Oiga, pero ¿y cómo fueron esos años ahí como pescadores en la caleta? Ahí está la cámara para que todo el mundo lo vea. Aquí se empezó a trabajar a Remigio primero. Porque nadie nos sentía los motores. A Remigio, a la ira, a los farillones. Para arriba, hasta Reñaca, más allá. Hasta la salina íbamos a trabajar. ¿Hasta ahí iban? A Remigio. ¿Aquí era ese levantante en planito? Depende de la pesca. Hay que salir en la tarde o en la mañana temprano. En la noche, en la mañana, estíamos pescando los congrios. O sea, acá en la corvina. Tiene bonitos recuerdos. Sí. En el mes de febrero, en marzo y abril, salíamos los atunes afuera cuando llegaron los motores al chímedo, los primeros que llegaron. ¿Cómo ha cambiado la pesca, JP? ¿Qué cosas se encontraban antes que ahora no hay? ¿Ha cambiado mucho la pesca o no? ¿En qué sentido? Es que ahora, lo que pasa es que ahora hay mucho lobo en la mar. No dejan trabajar los animales. Se comen el pescado, dejan las recensas de la sentida. Sí, pues. Pero aquí hay que seguir. Igual no. Oiga, don Remigio, ustedes son más de 50 años como pescador. Me imagino que acá, además, tiene la vista. En las mañanas se levanta y ve esto y le debe traer tantos recuerdos tan bonitos. Y fue un placer haberlo conocido. Pues, imagínese, un lujo. Yo soy admirador del Mega. No, pero si no estamos en el Mega. ¿En qué canal es este? Chilivisión. Ah, ¿dónde está Julio César Rodríguez? Sí, exactamente. Julio César Rodríguez. Eso es, qué bueno. ¿Es el macho de la Chilivisión? ¿El macho? ¿El macho? ¿Qué macho? El Julio César, pues. Sí, pues. ¿Julio César es de Chilivisión? No, dile que... ¿Cuánto mujeres? Julio César es de... No, no tiene 20 mujeres. ¿Cómo no va a tener... Julio César es de Megavisión? No, Julio César es un hombre serio. Sí, un hombre serio, sí. Y a la Fran. Ah, se fue matado, se fue matado, hombre. Así, a Guedoro. Sí, pues. Sí, pues, sí, pues, sí, pues, sí, pues. ¿Quiere decirle... Ahí está Julito, pues. Ahí está Julito. Sí, lo conozco de cuando era jurado en el... ¿Cómo se llama? Con Rafael Aranea. ¿En el rojo? En rojo, pues. ¿No le puedo creerlo? Desde ahí que lo ubica. Él era bueno para poner nota. El rojo era muy re malo. ¿Cómo se llama el...? ¿Cuál es el otro que para poner nota era malo? Jaime Coloma. Jaime Coloma. Ese mismo. ¿No le gustaba? No, y el rojo que ayer era un jubilado que haya sido hoy la lina. Claro. Edgardo Jarle, claro. Edgardo Jarle, claro. Ese era el jurado. Se sabía todo, ¿no? Oye, tiene buena memoria el señor. Oye, tiene buena memoria el señor. Tiene usted buena memoria. Y Rafael Araner, que conducía. Claro. Sí, pero ¿y usted participó también ahí? No, ¿cómo va a participar en rojo? No hay que ver, hombre. ¿Cuál? No hay que ver, pero era una de esas, po. Era una de... Usted no tuvo rojo, pues. Usted no participó ahí, po. No. No soy rojo yo. No, no, no. Puede decir, llegó el momento. Llegó el momento. Ajá, y Dabañino, ¿le gustaba a usted o no? ¿Quién? Jaime Dabañino. Que decía, llegó el momento. Jaime. Jaime Dabañino. ¿Quiere decir, llegó el momento? Llegó el momento. Eso. Como locutor. Oiga, don Revigio. Un gusto haberlo conocido, amigo mío. Igual, igual. Bendiciones para usted. Igual, igual. Lo felicito. Se ganó un te quiero mucho, Juan Pablo, ¿no? En televisión está la... Es muy simpática, muy bonito. La Macarena Pizarro. Sí, ¿le gusta la Macarena Pizarro a usted? Sí, me encanta. Mire, ¿qué le gusta de la Macarena Pizarro? De todo. De todo. Por donde la mire es buena. Por donde la mire es buena. Oye, el hombre es bravo, ¿ah? Es viudo. Es viudo. Por eso ahora mira, usted está mirando. Oye, se ganó un te quiero mucho. Oiga, ¿sabe qué se ganó? Sí. Un te quiero mucho. Lo quiero mucho, don Revigio. Un gusto conocernos. Que esté súper bien, ¿ah? Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por presentarnos aquí a don Revigio, pues. Sí, por el más antiguo de la Caleta. Hay tres más adelante que él. Mire, imagínese. Oiga, un beso, un gusto conocernos. Y la señora quiere, don Revigio. Que esté súper bien. La margen. ¿Usted qué lo quiere, don Revigio? Vecino. 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 Es que como que lo promueve, ¿ah? Sí. Sí, pues lo promueve. Amigos. Es que nosotros antes eran puras cañas. Llegó el tiempo que empezaron a construir estos departamentos. Pero... Estos terrenos fueron donados en 1902 por el dueño de toda esta costa, donde se vivió en Borgoño. ¿Por eso se llama Borgoño aquí? Sí, me regaló estos terrenos para los pescadores que le llegaría en 1902. Así que ahora después le hicieron la población aquí. O sea, aquí vivían puros pescadores. Ah, hay puros pescadores. El condominio de pescadores. Todavía. Este es el condominio de los pescadores. Este es el condominio de los pescadores. Por eso, el señor Borgoño, fue en el año 1902, fue que hizo justamente todo esta... Oh, una hectárea. Donó una hectárea completa y ahí se pusieron cada uno a hacer sus casas, sus departamentos. Hicieron unas casas para los pescadores. Mira, Jaimito, mira, mostremos aquí un poco el condominio. Desde abajo lo vamos a poder ver un poquito mejor. Pero mira, hacia acá se puede notar mejor, Jaimito, mira. Hacia allá. Ahí están, ¿viste? Toda esta hilera es de pura casa, puros departamentos de pescadores de muchos años, que me imagino que también después lo siguen teniendo los hijos, los nietos. Las generaciones, todas las generaciones. Pero nosotros estamos... ¿Su papá fue pescador? También. También Emiliano Vega. Emiliano Vega. Claro. Mire, y después algún hijo tomó ese rol, ¿o no? No, un nieto, los nietos que ellos van a bucear, pero no, no le gusta la magia, no. Es que es muy sacrificada la vida el pescador. Sí, es muy sacrificada. Bueno, aquí don Remigio nos contaba, pues se levantaba muy temprano en la mañana, el caballero de abajo que también fue pescador, que ahora hace las redes. Don Pancho, él también, pues ahí se nota también el oficio. Oiga, don Remigio, vamos a seguir recorriendo para allá. Buena calidad de vida ahí en esos departamentos, ¿no? Para allá no hay nada que ver. Para allá no hay nada que ver. Hasta los Lilenios, ya los Lilenios no existen ya. Esos famosos van a ver los Lilenios. ¿Los Lilenios? Sí, los Lilenios. Y yo justo ahí para allá. Bueno, me devuelvo entonces. Mejor que se devuelva. Chao, amigo, cuídese. Oiga, pórtese bien, ¿eh? Pórtese bien, ¿eh? Lo quiero mucho. No se porta nada de bien. Ya, besito, lo quiero mucho. Chao, chao. Ahí está. Oye, atención a, atención que ya están, estamos nosotros tomando apunte de todo esto porque al final del verano se vienen los Te Quiero Mucho Awards. Efectivamente vamos a elegir al mejor entrevistado del verano y se va a llevar esa copa. Chao, que estén bien. Es nuestra premiación durante la época estival. Cuya estrella, por cierto, Juan Pablo Igralto, será tanto el jurado, el enamorador de ese gran evento. Te Quiero Mucho. Espérese, espérese. Te Quiero Mucho. Señora. ¿Qué me dijo? Te Queremos Mucho. Yo también la quiero mucho. Te Quiero Mucho. ¿Y quiere postular o no? ¿Va a postular al premio Te Quiero Mucho? Sí, claro. ¿Para dónde va? Vamos a ir a vacunarlo. Ah, van a ir a vacunarlo. ¿Sí la tiene? Cuatro. Cuatro años. La que les vaya súper bien, qué rico que se vayan a vacunar. Muy importante la vacuna. Gracias. A darle con todo. Oiga, repítame la frase. ¿Cómo dijo? Te Queremos Mucho. Linda, Te Quiero Mucho. Eso. Besito. Chao, chao. Oye, quizá en vez de una copa deberíamos hacer un Juan Pablo con un abrazo, ¿eh? Claro, un corazón gigante. Claro. Una cosa así. Esa copa es muy fría. Una copa es muy fría, muy deportiva. Sí, ¿no? O dos bracitos, así que se junten. El trofeo Te Quiero Mucho. Oye, qué pegada. Me encantó el tema de la condominio de pescadores. Sí, y no solamente ella, hay otros más lugares de vida en los pescadores. En la primera línea. En un terreno donado, en el año 2008. Buena calidad de vida. A ver, Monse. Diga, adelante. Monse Julio. Sí. Mira, ¿usted de dónde me viene siguiendo? Yo lo fui a buscar a San Antonio ayer y no apareció después, así que lo busqué por todos lados. Oye, ¿qué? ¿Me dé plata? ¿Cómo somos de acá? Paguele, Juan Pablo. ¿Y de dónde usted? Nosotros somos de acá, de Camino Internacional. Tenemos nuestra Pipe. Ah, y usted viene a promocionar un emprendimiento. Sí, buen emprendimiento. Pero cuénteme, ¿cuál es su emprendimiento? Nosotros tenemos productos de limpieza orgánicos, que son canadienses. Eso es lo bueno, que son biotecnologías, son productos de alta gama, pero en un precio súper económico. ¿Y tiene Instagram su emprendimiento? Por supuesto, el Instagram de nosotros es hidrochoc.cl, hidrochoc.choc, como hidro con H, como agua, y choc de electricidad. Choc de electricidad. Seca. Seca, sí, señor. Lo bueno que, por ejemplo, uno de las estrellas que tenemos, que es el Quitamancha, saca el vino, saca manchas de, manchas de, ¿cómo se llama?, de leche. ¿Y hace una demostración? Por supuesto. Ah, trajo una demostración, no le puedo creer. Trajo una demostración. A ver, este es como el llame ya, ¿se acuerda cuándo aparecía? Sí. Uno creía que era de mentira. Claro, por ejemplo, esto, de hecho, nosotros, a medida que lo vamos usando, hemos vendido los beneficios. No, no ha ganado todavía, no ha ganado todavía. A ver, ¿cuál es el Instagram? Repítame el Instagram, amigo. Hidrochoc.cl. Hidrochoc.cl. Hidro con H. Hidrochoc. Hidrochoc. Hidrochoc, tenemos también, ahí está, mire. ¿Ah, dónde está? Ahí está, hidro, H-I-D-R-O-S-H-O-C-K.cl. Ese es su Instagram. Es el Instagram de la empresa, de la pyme que tenemos. Es su pyme. Sí, este, por ejemplo, es un quitagrasa maravilloso. No, pero vamos con el vino, vamos con el vino, porque a veces uno se toma una copa de vino y se mancha. Sí, puede ser una camisa bonita, cara. Pasó el otro día, Monse Julio, el otro día estaba en la Patagonia, y me hicieron tomar vino en la bota. En la bota. Y eso tiene una técnica, eso tiene una técnica. Entonces, claro, tú lo apretás y sale el chorro. El chorro tiene que verlo con orejitos, claro. Pero siempre uno le cae en la boca y todo. Un chorro en la bolera. Pero a mí, yo me manché, me manché toda la bolera. Entonces, yo lo podría haber solucionado. Obviamente, yo le voy a regalar después uno de estos para que lo tenga, porque algún día le pase. Pero a mí, ¿cómo se hace? Ahí lo rocía nomás. Esto también es un pre-lavado, por ejemplo, si usted tiene la mancha y después en el pre-lavado lo echa a lavar y listo. Ya, ¿eh? Ya, pero ahí, por ejemplo, así lo vamos a perfeccionar un poquito nomás. No le puedo creer. Miren. No le puedo creer. ¿Sí? ¿Salió? ¿Salió? ¿Salió chocolate o lo que quiera? No, ¿en serio? Es un producto canadiense, no es un producto que nosotros... Buenísimo, ¿cómo? Para ser transparente con la gente. Pero salió, pero... Pero muestre que salió, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Muestre que salió. Es verdad. Estupendo. Está la mancha, Monse. Espectacular. Y un par de refrescáis y listo, ¿ah? Este producto, por ejemplo, viene en concentrado y nosotros acá en un laboratorio lo diluimos para que llegue a la gente porque el concentrado se vende solamente a industria. Por ejemplo, usted compra concentrado y hace 500 litros de producto. Pero eso no sirve para la gente. Mancha otra cosa, pues, mancha otra cosa porque está bueno esto, porque... No hay grasa.